Mil tempestades ¿Y ahora qué anda haciendo la víbora en los terrenos de los montesinos? Sabino ¿Qué se le ofrece? Necesito hablar con usted ¿De qué o qué? Pues, yo sé que nuestra relación ha sido difícil Y hay sobradas razones para que usted tenga la peor opinión de mí Pero confío en que algún día se esclarezca a mí Y la verdad salga a la luz ¿De qué viene tanta palabrera? Este dinero es para reconstruir la cabaña de José Miguel Por favor, entréguéselo Mire, señorita Villalba Aquí yo soy el que menos Hágame ese favor Yo no quiero hablar con él No tendría caso Ah, bueno Y otra cosa Que Chuy no se entere de esto Ya le causé un gran dolor Por haberle prendido fuego a un lugar Tan querido para él Oiga Sí, señor La sincera verdad Esta muchacha no es tan mala como yo pensaba Ahora sí estoy seguro Que el que mató las vacas por su propia cuenta Fue Rosendo de Avilán Señorita, Valentina Vi el carro de Felipe estacionado allá afuera Vino a quitarle los puntos a Alonso Deberías de subir Para que te diga bien a bien Cómo está Porque para mí Ese baquetón Nomás se anda haciendo el guaje Sí, no, no Voy a ver qué pasa Con el tiempo van a desaparecer las cicatrices Pero A mí Me dolen mucho las Costillas Casi no puedo respirar Es normal Todavía no sueldan completamente Si tienes dolor Tómate un par de analgésicos ¿Y cuándo lo vas a dar de alta? Vas a tardar en cuatro o cinco días Si tienes alguna molestia Llámame Gracias, Felipe ¿Te acompaño? No No hace falta Con permiso Ya oíste En unos días podrás regresar a México Voy a aprovechar hasta el último momento De mi estancia aquí para lograr tu perdón No te esfuerzas demasiado, Alonso Ya te dije que soy un hombre muy distinto Al que conociste Un libro abierto ¡No está! Para mí todo está muy claro Valentina Hay algo de mi pasado que tienes que saber ¿Te acuerdas de Brenda y Santiago? ¿Qué tienen que ver tu prima y tu sobrino? Ella no es mi prima La conocí hace varios años en Monterrey Y de una relación pasajera Nació Santiago Cuando Brenda se enteró de nuestra boda Vino a verme Estaba preocupada porque pensó que Al casarme contigo Me iba a desentender del niño Entonces me amenazó Con presentarse en la iglesia con él Sé que al decirte esto Puedo ganarme tu repudio Pero lo prefiero A seguir ocultándolo Un hijo no es motivo de vergüenza Tu error fue no haberme lo dicho cuando te conocí Tienes razón Ese fue uno más de mis tantos errores Eres una caja de sorpresas ¿Qué otra cosa me ocultaste? No hay más, Valentina Solo te aclaro Que Brenda nunca significó nada para mí Yo te amo Te amo y quiero que tú seas la madre de mis hijos Para mí eso no tiene ningún significado Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario Soportando todos tus insultos Hasta que quedes limpia de rincores Ya te dije Que yo no te amo Y no esperes un futuro entre nosotros Porque no lo hay Quizás tengas razón Pero el que hayas terminado tu relación con José Miguel Me alienta a pensar que tengo una esperanza ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! No tiene caso continuar con esta conversación Que no nos lleva a nada Valentina Con el tiempo te darás cuenta de que mi amor es verdadero Dueña de tu amor Dueña de tu corazón Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé Mi propia es eterna Tú la prueba viva de que existe alma que vela De tu amor yo soy La feña De tu amor yo soy la feña ¿Quéänes sin la fegas ? Tu amor yo soy Yo